Existen cinco grandes enemigos de tu peso que no te permiten bajar. Son cinco grandes enemigos que hacen que tu metabolismo se vuelva más lento y que ha hecho que en los últimos años las personas empiecen a subir de peso. ¿Cuáles crees tú que son los cinco grandes enemigos de tu peso? El peor enemigo de peso es la tecnología. Mire, estás todo el tiempo así, todo el tiempo con la computadora, todo el tiempo... Mira, solo mira esta imagen, esta imagen que te recuerda, te recuerda a las dos de la mañana y la tecnología te va a quitar horas, horas de moverte, te va a quitar horas de hacer cosas porque todo el tiempo estás en la computadora, el sedentarismo, miren esa... Ya no es una guatita chelera, estamos hablando de una persona que no hace ejercicio por quedarse todo el tiempo pegado a las computadoras o a los aparatitos. En la noche apaga el teléfono y duerme, descansa, descansa por lo menos tus ocho horas. No solo el teléfono ya, como la televisión también. Hablemos de tecnología. O sea, todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Lo que pasa es que la televisión fue lo primero que pasaba, que se dio en cuanto a tecnología, ¿no? Se llamaba los famosos sofáplastas. Los famosos sofáplastas, ¿qué era? Se decían las personas que estaban todo el tiempo sentados mirando televisión y no salían a hacer deporte. Los chicos, o sea, dicen ahora los videojuegos, no, el problema viene desde antes. El problema viene desde que nosotros éramos chicos porque el televisor nos pegaba, nos quedábamos pegados al televisor y no salíamos a hacer ejercicio. Así que obliga al chico a moverse. El siguiente enemigo de peso que está relacionado a este estilo de vida que llevamos ahora es el exceso de trabajo. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque estás trabajando todo el tiempo, estás trabajando todo el tiempo y te olvidas de comer. Es cierto. Estás trabajando todo el tiempo y te olvidas de comer. Te está explotando tu jefa, tu jefe te explota porque quiere el trabajo para ayer. Lo que tienes que hacer es tener tiempo para ti. El día de ayer yo tuve una paciente que me decía, ya como tengo muchas responsabilidades, no, ya como yo no almuerzo, ella no desayunaba tres veces a la semana. ¿Qué? No almorzaba cuatro a cinco veces a la semana. Y llegaba en la noche a su casa y pa, todo lo que encontraba, todo era de ella. Botaba a la familia, dejen, dejen, lo que esté en la mesa es mío. Y yo decía, ¿en serio? Sí, porque llego con un hambre que no quiero que nadie me mire. Claro, todo el día está sin comer y la pobre mujer no es que tenga un hambre voraz. Ojo, lo que ella tiene es, cree que tiene hambre. ¿Por qué? Porque durante esas horas que ella no estuvo comiendo, su cuerpo intentó regularse. Su cuerpo intentó regularse, pero solo intentó. Lo que hizo su cuerpo durante todas estas horas que no comió fue consumirse él mismo para poder sobrevivir. Y en la noche, las ganas de querer comer algo la lleva a comer en exceso. O sea, ya no es hambre lo que la motiva. No, necesariamente no es hambre. Entonces, todo, el tener un exceso de trabajo te puede llevar a no comer. Y el no comer o saltearte comidas te hacen subir de peso. El tercer gran enemigo, de repente, es lo que ustedes están pensando. La comida chatarra. La comida industrializada. Esa. Esto es exceso de fritura. Entonces, estos son uno de los peores enemigos del peso. La comida chatarra, la comida rápida, porque casi toda la comida rápida es exceso de fritura. Yo no digo que no coman. Ojo, yo lo que digo es que no coman en exceso. La idea no es no comer, la idea es no excederte. Esto lo puedes comer en el almuerzo, de repente, sí. Pero si lo comes en la noche, ya es un exceso. O sea, si lo comes saliendo de la universidad, es un exceso. Si lo comes saliendo del trabajo, es un exceso. De repente, hazlo tres, cuatro veces a la semana. De dos a cuatro veces. Eso ya es excederte. O sea, hazlo, pero no lo hagas de manera muy frecuente. Cómete un postre, cómete un dulce, pero no de manera muy frecuente. Dentro de esta comida chatarra, también estamos hablando de los alimentos industrializados. Tienen exceso de sal. Además de tener exceso de grasa y la sal, me sube la presión arterial, me hace retener líquidos. Y si retengo líquidos a la larga, voy a empezar a subir de peso. El cuarto peor enemigo del peso es el estrés. Me va a llevar a querer comer todo el tiempo. Pa, 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 comer, 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 comer. Comida, comida, Ernesto, comida. De repente el estrés no lo podemos bajar de un golpe, pero sí me puede ayudar a bajar esta ansiedad que me genera el estrés el chocolate. El chocolate bitter, un chocolate mayor a 70% de cacao, me ayuda a bajar la ansiedad que me puede generar el estrés y de esta forma empiezo a picar menos, empiezo a comer menos. Un chocolate, una barrita de 50 gramos o media barra de chocolate consumida durante todo el día me va a ayudar a bajar la ansiedad generada por el estrés. El agua de canela que puedo tomar como agua de tiempo durante el día me va a ayudar a bajar la ansiedad generada por el estrés. Si el agua de canela, un litro de agua caliente, unas tres ramitas de canela y que suelte la canela sus ingredientes o sus insumos y esto lo tomo durante el día. Eso también me ayuda a bajar el estrés, perdón, me ayuda a bajar la ansiedad generada por el estrés. Lo que me va a ayudar también es evitar el consumo de café. Era lo que hablábamos hace un rato. ¿Por qué? Porque el café me puede mantener tranquilo un buen rato, pero me da una sensación de bienestar por otro rato más y termina esa sensación y ¡blum! Te caes. Me caigo. Necesitas más café. Sí, necesito más café y si no tengo café empiezo a comer. ¿Saben cuál es el peor enemigo de la dieta? ¿Cuál es el peor enemigo del peso? El peor enemigo del peso es ¡la dieta! ¡Oh, guau! No me lo esperaba. ¿En serio? El peor enemigo del peso es las dietas continuas. Si tú haces dieta todo el tiempo y vives esa dieta, tu cuerpo se va a adaptar y cada vez va a ser mucho más difícil que bajes de peso. Así que olvídate de dietas improvisadas. No te bajes una dieta de internet, no copies la dieta de tu hermana, de tu amiga, de tu prima, de tu cuñada. Ojo, si vas a hacer dieta, hazla en serio y baja de una vez. No estés viviendo dieta porque mientras más dietas hagas, tu cuerpo no va a bajar. Cada vez va a ser mucho más difícil. Así que ese es el peor enemigo del peso. Eso.